Estas que escuchando a K, C, G, A, Kecharanga Estas que escuchando a K, C, G, A, Kecharanga Estas que escuchando a K, C, G, A, Kecharanga Estas que escuchando a K, C, A, Kecharanga Estas que escuchando a K, C, G, A, Kecharanga Estas que escuchando a K, C, G, A, Kecharanga Estas que escuchando a K, C, G, A, Kecharanga Estas que escuchando a K, C, G, A, Kecharanga Estas que escuchando a K, C, G, A, Kecharanga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!